Qué alegría poder saludarte en este nuevo día con invitaciones muy especiales. Ya te lo he dicho en el programa de ayer, qué cantidad impresionante de ganadores con el 631 de Lotería del Huila. Fue el número con el cual participamos de mano a mano numerológico que ganó tres primeras cifras directo por Lotería Principal, Lotería del Huila. Esta vez cerramos con broche de oro nuestras actividades esta semana entregando números secretos. Hoy es tu último día, últimos cupos disponibles. Puedes participar desde cualquier lugar de Colombia. Una inversión de 35 mil pesos simplemente te pones en contacto a través de mi línea que es el 313-709-1000. 313-709-1000. Continuamos registrando aciertos. Continuamos haciendo ganadores con nuestra numerología. Y mucha atención porque es jueves de prosperidad, de abundancia, de éxito, de buenas noticias, de buenos resultados. Recuerda que hay una promoción donde puedes participar o de número secreto, una inversión de 35 mil pesos o 59 mil pesos con estudio numerológico del ingeniero Zuluaga que esta semana nos ha estado acompañando para que tengas la oportunidad de recibir tanto el estudio como el número secreto 59 mil pesos. Pilas pues, ponte en contacto a través de mi línea 313-709-1000. 313-709-1000. Soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, mi mejor energía. 313-709-1000.